A continuación, salud hormonal. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal. Desde Canal 29, Telesucesos, en nuestro programa Salud Hormonal. Soy el Dr. Carlos Jaramillo. Y hoy les voy a hablar de la nutrición en el embarazo. Antes y durante el embarazo. Y la próxima semana vamos a hablar de la nutrición después del parto. ¿Qué viene después del parto? El cuidado del niño y la lactación del niño. Pero como siempre en nuestros programas tenemos una frase que resume nuestra filosofía. Elige siempre la salud. Elige ser sano. Este lema de nuestro programa es fundamental para entender nuestra filosofía. Nosotros aquí estamos hablando al gran público. No estamos dentro de una cátedra universitaria formando médicos o especialistas. Estamos frente al gran público. ¿Y qué nos interesa frente al gran público? Prevenir la enfermedad. Darles pautas para mantenerse sano. Esto es lo más importante. Elige ser sano. No elijas enfermarte. Y con esta filosofía vamos a pasar a la alimentación antes del embarazo y después del embarazo. Como ustedes me habrán oído los que me han seguido en algunos programas, nosotros damos mucho énfasis a la alimentación. La alimentación es un pilar básico para mantenernos sanos. Porque sin una buena alimentación es muy difícil que el organismo se mantenga sano. Inmediatamente el organismo pierde peso, pierde defensas y nosotros rápidamente somos pasto de las bacterias, de la desnutrición, de la debilidad. Ese es el camino que no queremos. El camino que queremos para todos es el de la salud. Y para ello tenemos que alimentarnos bien. Y eso debe comenzar antes del embarazo. Si ustedes han pensado alguna vez tener un niño, y usted es hombre o mujer, piense que es muy importante tener una buena salud. Y para tener una buena salud es sumamente importante que usted tenga una alimentación sana, una buena alimentación, una alimentación equilibrada. ¿Cómo podemos saber si yo tengo una buena alimentación equilibrada? Una de las marcas o uno de los elementos que tenemos para saber eso es nuestro peso. Si nuestro peso está dentro de la normalidad y nosotros tenemos una alimentación variada, lo más probable es que nuestra alimentación sea sana y equilibrada. Cuando nuestro peso no está dentro de la normalidad, está por debajo de la normalidad o por encima de la normalidad, es que algo no está equilibrado y por lo tanto nos estamos saliendo de la normalidad. Si alguna vez piensas tener un hijo, lo ideal será que estés dentro de la normalidad y que tengas una alimentación sana. Y eso debe comenzar antes del embarazo. Entonces tenemos que prepararnos para tener una alimentación buena antes del embarazo. ¿Cuál es el consejo? Lo apropiado sería que la madre se prepare adecuadamente y por supuesto con una alimentación sana que incluye un peso adecuado. Si usted tiene un peso bajo, por favor, trate de subir a la normalidad. Las mujeres que tienen deficiencia de peso y se quedan embarazadas están por un mal camino, están dando una mala herencia a sus hijos. Esos niños con frecuencia van a nacer con menos de 2.500 gramos de peso. Y los niños que tienen menos de 2.500 gramos de peso es una población en riesgo de mortalidad y de grandes minusvalías. Lo contrario igual. Si tenemos una alimentación en abundancia y no controlamos esa abundancia, ¿qué nos pasa en nuestro organismo? En primer lugar, pasamos los límites de la normalidad y entramos en el sobrepeso. Y si seguimos por ese camino, llegamos a la obesidad. Los científicos de finales del siglo pasado ya crearon un término para eso dentro del embarazo. Es un ambiente obesogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que esa propensión a la obesidad va a pasar a su niño. Y va a nacer un niño grande y va a nacer un niño con tendencia a la obesidad. ¿Y a qué nos conduce la obesidad? Primero, alteraciones metabólicas. Segundo, al síndrome X. Tercero, a la diabetes, a la hipertensión. Esa es la herencia que quiere darle a su hijo. Seguramente si lo piensa un minuto, su respuesta será negativa. No quiero que mi hijo sea diabético, no quiero que mi hijo sea hipertenso, porque eso le va a conducir a tener una enfermedad cardiovascular. Y eso no es tener una vida sana, eso no es tener calidad de vida. Por lo tanto, mi estimada amiga, si me está escuchando, o mi estimado amigo, si usted quiere tener familia, pídale a su compañera que tratemos de tener un peso adecuado y una buena alimentación. Técnicamente, ¿cuándo sabemos que una mujer tiene un peso adecuado? Una mujer tiene un peso adecuado cuando está entre los 18 y 25 de índice de masa corpuscular. Ese es el peso adecuado. Y eso lo puede orientar un médico o un nutricionista que sabe sobre su peso. ¿Cuáles son los principios fundamentales de una dieta sana durante el embarazo? Que usted gane de peso adecuadamente. Tenemos que ganar peso durante todo el embarazo. Los tres primeros meses, muy poco. Pero a partir del segundo trimestre, o sea, el cuarto mes de embarazo, el incremento de peso debe aumentar por lo menos a una libra por semana. Debemos entonces aumentar bastante de peso. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aumentar el número de calorías que comemos para poder subir de peso adecuadamente. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Consumir todos los alimentos. En especial los alimentos no procesados. Esto es muy importante en el embarazo. Ya vamos más adelante a dar algunos ejemplos. La industria alimenticia, como ustedes saben, en los últimos 100 años se ha desarrollado enormemente. ¿Y qué hace con la alimentación? Procesa los alimentos. Y al procesar los alimentos, estos alimentos cambian ciertos factores o se transforman en unos compuestos perjudiciales para la salud. Entonces, nosotros tenemos que tratar de consumir todos los alimentos no procesados. Es decir, los naturales. Tenemos que comer hidratos de carbono. ¿Dónde están los hidratos de carbono? Fundamentalmente, en el pan, en los cereales, en las frutas, en las verduras, en las legumbres y hortalizas. Tienen que cubrirse las necesidades de vitaminas y minerales. ¿Y dónde están las vitaminas y minerales? En prácticamente todos los alimentos. Quizás el alimento más completo en este sentido es la leche y sus derivados, que tiene proteínas, grasas, hidratos de carbono, casi todas las vitaminas, casi todas las vitaminas. O sea que es un alimento fundamental en el embarazo. Y con eso tendremos los alimentos para el embarazo. Y por último, tenemos que ver cómo manipulamos los alimentos. Esto también es trascendente. Saber manejar los alimentos. ¿Cuál es el primer elemento? El aseo. Y para eso tenemos que lavar, limpiar los alimentos, o sacar las cáscaras, o someterlos a cocción. Lavar nuestras manos, para que nuestras manos no sean transmisión de enfermedades. Esto es muy importante. Aprender a manipular los alimentos. Les decía que el primer consejo para una mujer embarazada es incrementar su peso adecuadamente. Las mujeres de peso normal deben estar entre el índice de masa corporal entre 18.5 y 29.9. Les pongo un ejemplo. Una persona que mida 1.60 de estatura tendrá que tener más o menos 60 kilos. Más o menos 5 kilogramos. Y estará dentro de este peso normal. Si usted mide 1.50, quítele el 1. Y los 50 son kilogramos. Más o menos 5, usted está dentro de la normalidad. Durante el embarazo, usted va a tener que incrementar entre 25 y 35 libras. Si incrementa menos de 25 libras, está con peso deficitario. Está produciendo un niño pequeñito. Ya les dije que un niño que nace con menos de 2.500 gramos es un niño que tiende peligrosamente a la mortalidad y a tener minusvalías. Eso no deseamos para nuestra descendencia. Eso es lo que los seres humanos no debemos desear. Sería una locura que yo deseo un niño pequeñito, un niño menor de 2.500 gramos. Eso no debe ser así. Usted quiere un niño sano. Tiene que saber qué es un niño sano. Es un niño que nace por encima de 2.500 gramos. Hasta 4.000 gramos se considera sano. Ya un niño que pasa los 4.000 gramos ya es un niño macrosómico. Es otro niño que aparentemente es precioso, pero tiene muchos peligros ese niño. Lo ideal es que esté por encima de los 2.500 hasta por debajo de los 4.000. ¿Cómo debemos incrementar el peso? En el primer trimestre la mujer debe subir apenas 1 a 4 libras. Si usted tiene una dieta adecuada, una dieta sana, no se esfuerce por comer más. Coma adecuadamente, coma variado, tome leche, tome sus derivados, yogur, queso, mantequilla y usted verá que su peso va a incrementarse lentamente y va a subir las 4 libras sin ninguna dificultad. A partir del cuarto mes de embarazo debe esforzarse más para aumentar la cantidad. Tiene que aprender a subir una libra por semana. ¿Y para eso qué es necesario? Para eso es necesario que aumentemos las calorías. ¿Cuánto debemos incrementar de calorías? De 340 a 400, 500 calorías. Esto es el consejo para una mujer con peso normal, con un solo feto, es decir, con un solo niño de embarazo y que su peso haya sido normal. Hay que individualizar cada caso y en cada caso las indicaciones variarán un poco. ¿De qué va a depender eso? De la talla, de la movilidad que tenga usted, del tipo de trabajo que tenga, de las horas de descanso. Pero se va a mover en este rango de 350 a un poco más de 400 calorías que hay que incrementar a su dieta normal que ya ha tenido antes del embarazo. Con esto usted logrará tener un incremento adecuado de peso y al final de su embarazo usted tendrá la seguridad de que su niño va a nacer con un peso normal. Y si el niño nace con un peso normal va a ser un niño sano, un niño fuerte, un niño capaz de defenderse en este mundo. Pero no solamente habrá que nacer que tiene que nacer un niño sano. A ese niño sano tendremos que alimentarlo adecuadamente. Y los primeros años de la alimentación son de una importancia fundamental para que luego el niño alcance su pubertad, su juventud y su edad madura. ¿Y qué es lo que estamos buscando desde el comienzo? Que esas personas sean sanas, que se mantengan sanas. Elige ser sano. No elijas enfermarte. ¿Qué más tenemos que hacer? Comer en proporciones apropiadas. ¿Qué se aconseja técnicamente? Las proteínas deben consumirse 1.1 gramos de kilogramos embarazadas con peso normal. 1.1 gramos. Si usted tiene 60 kilos de peso, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que consumir 66 gramos de proteínas. Y en cada cantidad están 66 gramos de proteínas en aproximadamente 130 gramos de carne. 130 gramos de carne sería la tercera parte de una libra. Que eso es de una libra de carne, pollo o pescado. Que eso es lo que usted debería tratar de ajustarse. Si no puede comer esa cantidad, no se preocupe. Coma la cantidad que pueda comer, pero su tendencia será ir a la cantidad normal en forma progresiva y más o menos rápida. Miren ustedes que se está aumentando 0.3 gramos de proteína con relación a lo que debe consumir una mujer normal. Una mujer normal, no embarazada, tiene que consumir 0.8 gramos de proteínas en el día. En el ejemplo que les ponía, 60 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que consumir 48 gramos de proteína. 48 gramos de proteína están en 100 gramos de carne o de pescado o de pollo. Ahí tiene usted 48 gramos de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos la cuarta o quinta parte de una libra. ¿Qué más tenemos que consumir? Además de proteínas, tenemos que consumir hidratos de carbono. Tenemos que consumir los hidratos de carbono que son aconsejados en el embarazo ¿a cuánto equivale eso? A 175 gramos. Comparen ustedes con los 130 gramos de la mujer no embarazada normal. Quiere decir que hay un incremento de 45 gramos durante el embarazo. Esto es consumición diaria. ¿Usted puede incrementar un poco más? Puede incrementar un poco más. Pero consulte también con el peso. Si el peso comienza a subir demasiado eso no es adecuado en el embarazo. Si usted se está pasando de las 35 libras de aumento de peso en el embarazo ese puede condicionar serios problemas durante el embarazo el embarazo y el parto. Una mujer que sobrepasa los 35 libras de incremento de peso es una mujer en riesgo de tener preeclampsia. ¿Qué significa eso? Que comienza a edematizarse su cuerpo comienza a retener líquidos usted no está filtrando adecuadamente el agua y el corazón aumenta la presión arterial y si la presión pasa de 50, 140, 90 las cosas se ponen muy serias. Usted puede entrar en eclampsia y eso es una cosa gravísima durante el embarazo que tiene que solucionarse con medidas extraordinarias. No busque ese camino. busque el camino de la salud de ser una mujer sana durante el embarazo y de no forzar ese urbanismo hacia algo que no queremos. Las grasas es otro capítulo que ha sido muy estudiado pero que todavía no aclaramos hasta el momento presente. no aclaramos hasta el momento presente la cantidad de grasa que tenemos que consumir. Lo que sí está claro es que en el embarazo se debe prohibir las grasas trans. Estas son las más malas para la salud. Estas son las que producen el colesterol malo que le conduciría a un problema cardiovascular a una enfermedad cardiovascular. Estas grasas trans son producto de la industrialización especialmente la margarina. ¿Qué conclusión debe sacar de esto? Que si usted está embarazada la margarina no debe consumir. Lo que usted debe consumir ¿qué es? Alimentos naturales como la leche la mantequilla aumentar el consumo de pescado cuidado con algunos pescados. La Food and Drug Administration ha puesto en alerta que las mujeres embarazadas de los Estados Unidos y del mundo entero porque la Food and Drug Administration es una oficina de salud muy seria consuma pescados que no tengan altos índices de mercurio ¿por qué? Porque desgraciadamente el mercurio pasa la barrera placentaria y eso es muy malo para el cerebro del niño y si queremos un niño sano peor vamos a pensar que la parte más importante del organismo de un niño lo aniquilemos por consumir pescado que contiene mercurio. ¿Cuáles son los pescados prohibidos por la Food and Drug Administration la FDA? El tiburón el pez espada hay un pez que se llama Rey Merkel que he buscado cuál es el equivalente aquí en el Ecuador y si alguno de los teleaudientes me puede indicar a cuál equivale el Rey Merkel le agradecería y el otro es el pescado aguja que ventajosamente en nuestra región en el Océano Pacífico no se encuentra eso se encuentra en otros mares de la Tierra pero esto también debería ser motivo para que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto y vea cuáles son los pescados que posiblemente tengan alto contenido de Mercurio en nuestro país y que divulgue este conocimiento porque esto no podemos hacer que caigan en el nuestras mujeres embarazadas entonces tenemos que hacer este esfuerzo nosotros otra cosa muy importante con el pescado es consejo también de la FDA y de la Asociación de Alimentos de los Estados Unidos no consuma estando embarazada nunca pescados crudos aquí en la costa desgraciadamente tenemos la costumbre de comer el ceviche de tiburón esto es con pescado crudo esto no debería ser en la carne el pescado el pollo deben ser adecuadamente cocinados horneados o fritos para que no haya transmisión de enfermedades de otra índole y no haya infecciones que pueden ser muy malas para una buena crianza del niño como ustedes ven la alimentación se constituye entonces en un pilar fundamental del desarrollo de los niños en un pilar fundamental de asegurar que el niño va a ser sano pero esto tiene un precio ¿cuál es el precio? que usted padre o madre se aseguren de tener una alimentación adecuada y un peso adecuado desde antes del embarazo y si usted no está en el peso adecuado para el embarazo por favor vaya hacia la normalidad y ese será el mejor ambiente en que se va a desarrollar el niño y así evitaremos esta tendencia obesogénica que tanto mal está produciendo a nivel de toda la especie humana a nivel de todo nuestro planeta tierra y también si usted es varón esa posibilidad obesogénica aumenta si el varón también está por encima o por debajo de la normalidad mis estimados amigos ha sido un gusto estar con ustedes y les espero la próxima semana hasta pronto las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó salud hormonal temas como la obesidad la diabetes la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta todo para una buena calidad de vida con la conducción del doctor Carlos Jaramillo salud hormonal salud 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 salud